El partido Yatama inició con luto por la muerte de su dirigente, secretario Mark Rivas, a quien encontraron muerto de una manera confusa en la costa caribe, dijo el diputado Brooklyn Rivera. Sí, efectivamente, comienzo del año hemos visto obligado a entrar en luto por el asesinato del dirigente, secretario de Yatama, Mark Rivas Lacayo, un joven apenas de 32 años de edad, muy valiente, muy firme, con sueños hacia adelante, en defensa de la madre tierra, los recursos naturales, era un destacado profesional de derecho y aunque de corta vida se logró proyectar a nivel nacional e internacional por los derechos de los pueblos indígenas, un defensor de los bosques, un defensor de los derechos indígenas, un defensor de las tierras y apareció en una escena muerto que realmente las investigaciones que la policía hizo a presión de la organización y de la misma familia no logrado esclarecer, verdad, porque hay fuerza oscura ahí que está ocultando pues las evidencias y los resultados mismos de las investigaciones. El diputado Brooklyn Rivera consideró que la muerte del dirigente Rivas se debe a un crimen político. Como la costa está más incomunicada con el resto del país, a veces sucede este tipo de situaciones y desconocemos, no logramos pasar todas las informaciones, lo que sucede. Nosotros en el caso de Mark Rivas estamos exigiendo a las autoridades de la policía, el ministerio público que lleguen a fondo, pero hasta ahora las investigaciones han sido superficiales, muy limitados y los resultados es que como que ha habido un suicidio, verdad, y eso realmente es inaceptable porque conocemos al dirigente Mark Rivas, un joven con una mentalidad fuerte, con una disposición de resistencia por su derecho, y entonces nos apunta pues en todo caso que ha habido un crimen político de parte de la fuerza del actual gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.